Buenos días. Quisiera agradecer a la Universidad de Burgos su amable invitación para participar en este acto de lanzamiento del Centro de Innovación Digital, orientado a los sectores ganadero, agrícola, ambiental y forestal. Siempre me resulta grato, como ministro, tomar parte de iniciativas concebidas para hacer frente a los nuevos retos de nuestros sistemas productivos y, en concreto, a los del sector primario. Desde hoy, Castilla y León, un territorio muy amplio y con una actividad agraria muy destacada y muy querido por mí, va a contar con este nuevo centro para emprender la transformación más importante desde los tiempos de la extensión agraria, es decir, desde hace casi 70 años. Dicho de forma sucinta, el desafío que afrontamos es alimentar a una población creciente en el mundo que será de casi 9.000 millones de personas en el año 2050, según Naciones Unidas, utilizando menos recursos naturales y, lógicamente, manteniendo la sostenibilidad. Y por eso, la innovación y la digitalización son elementos imprescindibles de nuestro modelo agrario del futuro. Un modelo que va a incrementar la eficiencia y la competitividad sobre la base de una triple sostenibilidad, ambiental, económica y social. Y, por fortuna, España es pionera a este respecto. La estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural que impulsamos en 2019 desde este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido parte de las reflexiones de la Comisión Europea sobre este tema. Se trata de una estrategia con tres objetivos específicos. El primero, reducir la brecha digital. El segundo, fomentar el uso de los datos. Y el tercero, impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio. El primer plan de acción 2019-2020 ya incluía una línea para el fomento de los centros de innovación digital, entre ellos el que hoy se presenta. Se trata de un centro de especial relevancia, dada su orientación específica a los sectores ganadero, ambiental, agrícola y forestal. Por ello, quiero mostrar mi apoyo al lanzamiento de este centro de innovación digital, ya que contribuye al fomento y consolidación del ecosistema de innovación digital en el sector productivo agroalimentario, así como a la mejora de la competitividad. Y en esta línea, el segundo plan de acción de esta estrategia de digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se va a centrar en el fomento del emprendimiento digital en el sector agroalimentario. En paralelo, el Gobierno de España también ha propuesto el Horizonte 2025 para la cobertura con banda ancha de toda la superficie del territorio nacional, incluidas las zonas rurales y aquellos núcleos que no son de población. Por tanto, que nuestras explotaciones agrarias y ganaderas tengan acceso a esa banda ancha. Son dos medidas que, en conjunto, están llamadas a generar condiciones de vida y de trabajo que atraigan a hombres y mujeres jóvenes hacia el medio rural. Porque no se trata solo de un reto tecnológico, sino, sobre todo, de un reto humano y social. En los próximos diez años, dos tercios de los trabajadores del sector primario entrarán en edad de jubilación, entre 25 y 65 años. Necesitamos que los jóvenes y las mujeres, que son digitales ya de forma nativa, natural, consideren el ámbito agrario como una oportunidad para desarrollar sus capacidades laborales y de emprendimiento, y también un proyecto de vida. La innovación y digitalización constituye una palanca clave para impulsar y hacer real la transición hacia un nuevo modelo productivo en el sector agroalimentario y rural de España. Por eso, doy la más calurosa bienvenida y mi enhorabuena a la puesta en marcha y mi apoyo de este centro de innovación digital que hoy se lanza desde la Universidad de Burgos. Su contribución al fomento y consolidación del ecosistema de innovación digital en el sector productivo agroalimentario va a resultar fundamental para la modernización y transición hacia la agricultura 4.0 de Castilla y León y de España en su conjunto. Por tanto, enhorabuena, muchas gracias por su invitación y adelante con el magnífico trabajo que sin duda, estoy convencido, va a realizar.